Bienvenidos a la habitual encuentro con las noticias culturales en Habana Noticiario. Del 22 al 25 de marzo tendrá lugar la tercera edición del Festival del Río Cacihuahuas, con un variado programa de actividades. Veamos los detalles. Por tercera vez, el Gran Parque Metropolitano de La Habana acoge una serie de acciones medioambientales que van desde lo teórico hasta lo cultural. En esta ocasión, PAC no solamente estará haciendo acciones de sensibilización, como ha hecho en años anteriores, y promoviendo adopciones, como ha hecho en años anteriores, sino también nos uniremos en el saneamiento ambiental que se hará el día, el viernes 23, a partir de las 8 de la mañana, en los jardines del 1830, justamente en la desembocadura del río Almendares. El mismo día 23, Cubanos en la Red realizará un gran concierto. En los jardines del 1830 hemos invitado al grupo Los Juglaritos, que van a poner una obra de teatro que se llama Agua, y que es educación ambiental con respecto al agua, y ahí mismo vamos a dar un concierto nosotros más tarde. Después, el día 24, las actividades se trasladan a la zona de Los Pinos, allí estarán haciendo muchas actividades para que los barrios ahí arruinarán, esa zona que tributa la cuenca de las Mendares. Y después, el 25, cerramos en Cantarrana. Por un agua más limpia, del 22 al 25 de marzo, Festival del Río Casi Guaguas. Claudia Lugo, Habana Noticiario.